¡Joder! 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 O la puta... ¡Eres una puta! ¡Una puta! ¡Oh, mierda! ¡Puta! ¡Vamos allá! ¡Sophie! 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 ¿No te importa? Es tu hermana, claro que puede quedarse. ¿Por qué te sorprende? Siempre hablas de ella como si fuera el anticristo. Y te he oído decirle que con suerte pillará una tormenta al venir. Perdona, pero hoy estoy de buen humor. Faith, ¿no te ha dicho que ha entrado en la escuela de interpretación? Así que mi cheque pasó la prueba, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! Espero... a unos amigos. Por fin te has comprado unos, ¿eh? ¿Has visto bien las noticias? No habré salido en ellas. No. Estupendo. ¿Recuerdas a esa secretaria que tuvimos? La chica difícil que Miles despidió. ¿Qué ha hecho? Nada, anoche la mataron a golpes en su apartamento. Dios mío, eso es terrible. ¿Y saben quién lo hizo? Los polis, bromeas. Esos necesitan un esquema para servir espagueti en un plato. Están buscando testigos, alguna posible pista. En otras palabras, cualquiera que estuviera ahí. Una no puede sentirse segura ni en su propia casa. Hubo muchos gritos y él aporreó la puerta muchas veces, pero ella no le dejó entrar. Yo tampoco lo habría hecho. ¿Le había visto antes? Bueno, la primera vez que le vi fue hace una semana. Se puso a dormir ahí, en el pasillo. No quise decirle nada. Como ya les he contado, parecía peligroso. ¿Sabe su nombre? Nathan. Nathan Corrigan. Estuvo rondando a Sophie durante un tiempo, pero... Ella nunca quiso saber nada de él. No me sorprende lo que ha hecho. No me sorprende nada. ¡Abre! ¡Abre! ¡Espera! ¡Abre la puerta! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Rápido! ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? No lo sé. ¡Venga! ¡Déjalo! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vamos! Dile que quiero el resto de mi dinero o el nombre de su padre. No me importa cuál. ¿Has entendido? Bien. No puedo seguir haciendo esto. ¿Te crees que no lo sé? ¿Eh? ¿Por qué no le dices a Leo dónde está Crane y dejas que siga con esto? Porque Leo no va a sacar un puto centavo por matar a Sophie. Muy bien. De acuerdo. ¿Y qué hacemos nosotros? He conseguido que la maten. No deliberadamente. Es algo entre Leo y Crane. No importa. ¿Quieres olvidarlo? Ahora la mierda te ha salpicado. Si te entregas, te joderán vivo. Si no te entregas, darán contigo. No puedes denunciar a tu padre o a Leo sin denunciarte a ti mismo. Y si lo haces, ellos te acusarán a ti. Dame una calada. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que sacaré si digo la verdad? Unos quince años por conspirar un asesinato. Ni siquiera sé por qué la mataron. ¿Y eso ahora qué importa? Eso es lo único que importa. Diga. Tenemos que vernos. No creí que fuera a pasar nada. Necesito tiempo. Esta noche. No tengo todo el dinero. He dicho esta noche, en los muelles. A las doce en punto. ¿Por qué quisiste que la mataran? No debería verte. Sales en todos los noticiarios. Qué gran inconveniente para ti. No pareces muy feliz. ¿Por qué no estás feliz? Porque te han cazado. Sí, me han cazado. Y ni siquiera lo hice yo. ¿Por qué querías que la mataran? Algo de lo que me contaste era verdad. Coge el dinero y vete del país. Quiero la verdad. Eso no importa. A mí me importa. Sí. Ella me quería destrozar la vida. ¿Crees que lo hice por diversión? Quiero saberlo todo. Cuéntamelo todo. Tienes problemas. Coge el dinero. Los tengo. Yo preferiría tenemos. Reconforta más. El compañerismo. Entre nosotros no hay nada. De eso se trataba. Adiós. Sí. Sí. Y si no fueras mi padre, podrías irte a casa tan tranquilo. ¿Cómo? 1975. Los Sonics llegaron a las finales por primera vez. Tú te acostaste con una estudiante llamada Madeline Tanner. Una sola noche. Y aquí estoy. Y aquí estamos. Es lo único que quería decirte. Pero me asusté. Estúpido. Estúpido. Miserable. Tania. Tienes que ayudarme. Tania. Espera, espera. Escúchame. Yo no lo hice. Tania. No fui yo. Tania. Escúchame. Yo no lo hice. Oye. Dame una buena razón para confiar en ti. No hay ninguna. Hay celebración. Bien. ¿Por algún motivo? Ya soy padre. Supongo que si uno piensa en ello es sorprendente que no ocurra más a menudo. Me refiero a que en cuantas ocasiones nos acostamos con alguna persona extraña y no la vuelves a ver. Especialmente tú. Sí, es increíble. Entonces nunca te das cuenta de esos pequeños momentos que van a cambiar tu vida por completo. Pero te hace apreciar otras cosas. Como Natalie. Qué poco tiempo tenemos para todo. A ti te pasará lo mismo.